Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. A Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho, así que oró al Señor y le dijo Mira Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enoja fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Por eso Señor, te ruego que me quites la vida, más me vale morir que seguir viviendo. Pero el Señor le contestó ¿Te parece bien enojarte así?